Ay, que brinquito playero, que camina la arena, va buscando la arena, que se mueve la playa, con un cuarto de papilla, que se muera el higuero, con un dos cuadros, que se muera el higuero. Ay, que brinquito playero, que camina la arena, va buscando la arena, que se mueve la playa, con un cuarto de papilla, que se muera el higuero, con un dos cuadros, que se muera el higuero. Y ahora miro Remember the ransco, ¿vió? Abrabalababa... Comencemos a tener un punto...? Y ahora el señor Fantastico no mencionaron los papillas, que se muera el momento que ella se muera el higuero, y qué riri mejor la arena, que se muera la arena, que es la arena, que se muera el higuero, que se muera el higuero, que se muera la arena, Y ahora viene otra vez el ángel, ¿verdad? Y viene ahora con el sacón al piso, con el sacón al piso Y ahora sale la guitarra Así Así Y ahora sale la guitarra Y ahora sale la guitarra